¿Quién va? Soy yo, Matías. Estaba segura de que vendrías. No, espera, espera, Alicia. Si temes que vengan mis padres, pierde cuidado. No llegarán hasta la noche. Mi padre tiene jaleo en la fábrica y mi madre anda cocinando en la casona. Así que tenemos la casa para nosotros solos. Alicia. ¿Qué ocurre? Tenemos que hablar. Toma asiento. Hablemos. ¿Qué quieres decirme? No dejo de pensar en lo que pasó entre nosotros. Yo tampoco. ¿Te arrepientes? Háblame sin ambajes, te lo ruego. No me siento bien traicionando a mi esposa. Ambos sabemos que vuestro matrimonio ya no funciona. Aún así le debo respeto y fidelidad. Hoy casi se me cae la cara de vergüenza cuando le he dicho a mi abuelo que nos va de guinda. ¿Y por qué lo has hecho? Pues porque no quería preocuparlo y... porque no quería poner en un brete a Marcela. Eso demuestra que tienes buen fondo. No puedo dejar a mi esposa. Nadie te ha pedido que lo hagas. Alicia, tengo una hija pequeña. ¡Shh! Dime una cosa. ¿Te sientes bien los ratos que pasamos juntos? Claro que sí. Yo también. Y no pido más. La vida es demasiado corta y demasiado ingrata para andarnos con Remilgur. ¿Y en qué posición te deja eso? Yo solo quiero disfrutar del presente. Compartiendo lo que pueda. Con el hombre al que admiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!